Bueno chicos, estar atentos. 25.000 euros es lo que necesitáis para comprar esta casa que se paga sola. Muy importante. Un chico que ha hecho buy to rent, ¿ok? Tiene que cambiarse para otra zona que es Andalucía. Y nos presenta esta PPA. ¿Cuánto vale? 70.000. ¿Cómo se puede comprar? Se puede comprar con alquiler con opción a compra, ¿de acuerdo? El contrato cuesta 25.000 euros y tú durante cuatro años más, ¿de acuerdo? Puedes pagarla, pagas 300 euros al mes más la comunidad 50 euros y esos 300 euros se te descuentan del precio final. Quiere decir que al final solamente tienes que pagar, ojito, si tú has pagado los 25, tienes que pagar 32.000 euros dentro de cuatro años. Pero esta casa, la vamos a ver, tiene tres habitaciones ideal para turismo o para dedicarla también alquiler vacacional o alquiler a estudiantes o de larga temporada. Si lo dedicáramos alquiler de estudiantes tendríamos un caso todos los meses mínimo de 400 a 500 euros. ¿Qué no significaría? Que al cabo de cinco años solamente tendría que salir de nuestro bolsillo unos 15.000 euros. ¿Por qué? Porque este piso en cuatro años te deja un beneficio de 16.000 euros, además del rendimiento de esos 300 euros que harían pagar. Es decir, no solamente recaudas más dinero que te lo guardas, sino que esta casa con 25 más 15 por 40.000 euros sería un negocio o para empezar, pay to rent. Está pensada para alquilarla por habitaciones. Esta es la habitación más pequeña, como os puedo enseñar. Tiene tres habitaciones, os voy a enseñar la siguiente habitación. Esta habitación que es amplia, ¿vale? ¿De acuerdo? La tenían alquilada en 350 euros. Era lo que era el antiguo salón. Pero ahora vamos a ver otra habitación, que esa tiene baño. Es un piso de 90 metros cuadrados. El mismo tiene dos baños, uno metido aquí. Y esta es la otra habitación que se puede alquilar perfectamente en 350 euros. ¿De acuerdo? Tiene ese amplio, está pintado. Vemos cómo es y os dais cuenta. Además, tenemos una cocina. Estamos en un bajo, ¿de acuerdo? Estamos en Bermúdez de Castro, un sitio súper bueno para tema, dedicarlo para el tema de hospitales, ¿vale? Os enseño cómo es el baño. Y ahora mismo os enseño también, que están aquí los proyectos, cómo es la cocina. ¿De acuerdo? Voy a hacer la vuelta para que podáis. Esta es la cocina. Es una cocina pensada, preparada, con su nevera, se entrega todo. Tenemos un primer pasillo que nos entra a este baño, que es para dos habitaciones, con ducha, lavadora, inodoro. Este pasillo nos genera la primera habitación suite. La calefacción es arriba, es esto, por infrarrojos. Tiene un coste, aproximadamente en el tema de invierno, porque el edificio tiene ventanas, todo, solamente de 150 euros. Este es el baño, como podéis ver, lavamanos. ¿De acuerdo? Ducha. Vamos a ver el siguiente. Vemos que es la habitación, que aunque sea bajo, tenemos bastante luminosidad. Y para los escépticos, sí, tenemos luminosidad. Tenemos un poco de ego, nos saludamos. Calefacción arriba, que puedes programar con unos enchufes inteligentes. Y vemos aquí la otra habitación, que es amplia. ¿De acuerdo? Estamos en un patio interior. Fijaros, tenemos los números. Los tiene todo un asistema. ¿Qué os puedo decir? Que con 25.000 euros empezamos nuestra primera inversión inmobiliaria. A los cuatro años tendremos que pagar 32.000 euros por la compra. Entonces, ¿genera casfuego esta propiedad? Sí. Tenemos todo. Una tabla, una Excel, toda la información, la idea de cómo se tiene que realizar. Es una muy buena opción para lograr independencia financiera y libertad inmobiliaria. Llamarnos. Hemos hecho los números y cuadren.